La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estipanos y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Todos los lunes de cada semana desde la ciudad de Veracruz, capital del estado A través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos ustedes a través de las redes sociales, estamos en Twitter, arroba Gaceta TV Y en Face a través de La Gaceta TV, siempre muy puntual Escríbanos por favor, síganos y aquí le damos respuesta puntual a todos y cada uno de sus comentarios Visítanos a nuestro canal de Youtube, ahí tenemos temas interesantes de la política de Veracruz y de México Ahora, si usted quiere hacerme el favor, como lo han hecho muchos de nuestros amigos navegantes De distintas partes de la república y del extranjero Pues pide hacerlo a través de mi correo davidbaronaf.hotmail.com Y estoy en la mejor disposición de contestarle con toda puntualidad Con mucho afecto, con mucho respeto y sobre todo con mucha alegría Porque se trata de navegantes que están en otros lugares y en otros sitios Recibiendo información de lo que sucede aquí en Veracruz y en México Esto es La Gaceta que siempre está La Gaceta TV presente en todos y cada uno de los acontecimientos políticos, económicos y sociales De Veracruz y de México, como lo hacemos también con nuestros enlaces en vivo Gracias a nuestro compañero, amigo muy querido de esta casa editorial El Sol del Sur de Tampico, que es un portal muy visto en Tamaulipas Que a nosotros nos sirve siempre de reflejo Este, para todo, en el momento en que sea posible Estaremos siempre presentes Esto nos motiva a trabajar permanentemente En compañía de ustedes De la compañía de ustedes Que no podemos decir más que muchas gracias Porque eso nos permite a ustedes estar siempre Permanentemente En todas las ediciones, en cada noticiero Yo quiero decirle a usted que trabajamos siempre con mucho ahínco Trabajamos con mucho entusiasmo para llevarle a usted Lo mejor de la información que viene surgiendo en distintas partes Pues este, de este país y en distintas partes del mundo Yo quiero decirle que nosotros navegamos en toda la República Mexicana Por los reportes que tenemos Muchas gracias a todos aquellos que están en distintos estados de la República Y en distintos municipios y en pueblos y lugares en que jamás habíamos pensado nosotros Estar navegando ahí con ustedes Pero ya como ustedes comprenderán Entiende que el Que Pues el internet es la magia del siglo XXI Y eso nos ha permitido Ser ahora en las redes sociales Hoy me inicio como siempre Todas las mañanas Que hay edición noticiosa Pues con nuestro analista político De Baja California Miguel Rojas Salazar Que desde Tijuana nos informa Que protege Kiko Vega Su gobernador Claro, su gobernador de allá de Miguel Kiko Vega El negocio del fondo del pan en el tráfico de chinos El gobernador de Baja California Si come perro Funcionarios panistas se enriquecen del tráfico de chinos En Baja California Hijo del senador Manuel Patas Castelún Encargado del control sanitario De la comunidad china restaurantera Acusó negligencia El gobernador regala un comercial Sin hacer gestos comiendo en el restaurante chino Con su familia Para evitar que se caiga la relación china panista Que dota de ingresos su gobierno Pasando a su poder ejecutivo Sobre la sabonadía municipal Que actuó clausurando un local De comida china que da perro por res Pues ya usted sabe que eso causó un gran revuelo Y le tenía que tocar a Miguel Como siempre los latigazos informativos Suceden donde siempre se encuentra Un periodista con capacidad informativa Y de investigación Miguel buenos días Que tal maestro Muy buenos días Un saludo cordial para ti David Barona Igual para tu audiencia Esta mañana de inicio de semana Un enlace en vivo desde Tijuana, Baja California Para México y el resto del mundo A través de las redes sociales En efecto como tú bien lo dices Hoy daremos análisis al cuestionable caso De la comida china en Tijuana Donde se encontró en un restaurante Que vendía perro como comida Y pues esto además de haber traspuesto Todas las comidillas periodísticas A niveles nacional e internacional Con una camarilla de periodistas De Estados Unidos Dándole seguimiento a esto Bueno pues por otra parte Hemos investigado que ha dividido La acción del municipio Que clausuró y ordenó La clausura de cinco restaurantes Además de una revisión A cuarenta de los trescientos negocios De comida oriental Que existen en esta frontera Y bueno Enfrentándose con la ultradefensa Del gobierno estatal Que promueve Kiko Vega de la Madrid Porque a diferencia del municipio Fíjate que A diferencia del municipio de Tijuana Del veintiún ayuntamiento Como autoridad competente En este asunto Pues se abrió una marcada protección Del gobernador A negocios No solamente lícitos De chinos Como es Los restaurantes Que expenden Si bien comida china Bueno pues ahora Descubiertos con algunos Platillos de canes Pero la verdad Y el asunto Como fondo De esta cuestión En la aparición Del gobernador Inclusive otorgando Un comercial Bueno pues El verdadero fondo Es la corrupción De varios funcionarios Panistas En ilícitos De tráfico De chinos Y mercancía En Baja California Y derivado De su campaña Publicista En favor de los chinos El gobernador Bueno pues El gobernador A esta defensa A la comunidad china Pues la ha defendido El sábado Yendo como comensal Junto a su familia Al restaurante Royal Aquí en Tijuana Sin hacer gestos Por lo que podemos decir Que el gobernador Si come perro Metafóricamente A lo literal Que si inguyeron Los tijuanenses Que siguen Desolando estos Restaurantes Hasta hoy día Después Del descubrimiento Siniestro Bueno pues Una denuncia Evidenciada Desde el portal De AFN Revela que funcionarios Panistas Enriquecen el tráfico De chinos Y no solo A niveles de migración En oficinas De este instituto Sino también En oficialías Y por otra parte De nuestra investigación Pues encontramos El contrabando De mercancía china Que igual que Tijuana Pues aparece En todos los ángulos Geográficos De México Así como Podemos encontrar Ahí en Veracruz En Puebla En toda la Cuenca del Pacífico Y del Atlántico Y del Golfo Donde están ustedes Ubicados Mercancía china Tú sabes que Ya hay de todo Entras a la cocina Y está lleno De utensilios chinos La ropa Pues china Las sandalias Chinas Y bueno Todo este Este Legado De 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 mercancías Chinas Está ingresando Aquí a Tijuana Y esta es una parte Medular De la cual vamos a Darle seguimiento Porque está ingresando A niveles insospechados Por el puerto Ensenada A través de los contenedores La administración Portuaria Integral Pues es cegada Por la corrupción Y no han ejecutado Ningún decomiso De tiempos Memorables Te hablo yo De unos cinco años Atrás A la fecha Nunca ha habido Este Por lo menos Un decomiso Y eso que la mercancía Se extiende No solamente En locales oficiales Sino en los mercados Sobre ruedas Y esto Bueno pues viene A comparar El impacto Entre lo que es La comunidad China A través de sus Medios lícitos Como son los restaurantes Los cuales Pues la mayoría Siempre Han tenido Todo en regla Y por si fuera poco Pues son también Clientes cautivos De los operadores De tesorería municipal Esto pues Todo el mundo Lo sabemos Los chinos Son un tipo O una clase De ciudadanos Que siempre es puntual En sus Pagos Tributarios Que siempre es puntual En enderezar Lo 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 que no es Correcto Pero también Son muy dados A dar Cochupos Entre policías Que asisten a comer Ahí gratis Y Y los operadores Como te reitero Del municipio Que van Siempre a extorsionarlos Tratando de amenazarlos Con que tienen Alguna situación irregular Y fíjate que En este caso Es notorio Por ejemplo Como el hijo Del diputado federal Por el partido Acción Nacional Juan Manuel Gastelum Que es de la línea Quiquista Al cien por ciento Y que precisamente Es uno de los hombres Por no decir Que el del fin Que ya se Está manejando Como sucesor Como candidato Sucesor A la alcaldía De Tijuana Bueno pues Este diputado Motejado Como el patas Siendo autoridad Competente Su hijo Que es Adrián De los mismos apellidos Como jefe Del control sanitario De la comunidad Restaurantera china Haya acusado Negligencia Antes que eficiencia Y no haya Rodado su cabeza Exhibida por Operativos municipales Que si encontraron Más de cinco restaurantes En Tijuana Con evidencia De ausencia Sanitaria Que es Por lo que Él está devengando Un alto salario Entre los sesenta mil Y setenta mil pesos Y el gobernador Francisco Vega De la Madrid De chistocito Como es Para ocultar La seriedad De una remesa Tributaria Que los chinos Dejan a sus arcas Más Más de contribución Corrupta Que legal Pues ha regalado Un comercial Este sábado Acudió con su familia Al restaurante De comida china Royal Donde se Se elció Con esposa E hijos Sin hacer gestos Como buen político Que es Las fotografías Fueron subidas A internet Y a los medios De casa Que opera A través de boletines Su jefe de imagen Jorge Cornejo Es obvio Que el gobierno De Kiko Ante la acumulación De errores De exerción De inversiones Y en picada La economía Del estado Veintinueve Junto a su crisis De gobierno Trata de contrastar Un hecho real Que reprueba La sociedad En su conjunto Con una aparición Inmediata A través De sus funcionarios Y de él mismo Pues para Cicatar Esta cuestión Y en espesa Actitud Su actitud De defender A toda costa La relación Gobierno Pan Con la comunidad China Que dota De fuertes ingresos La economía Baja Californiana Pues es obvio Por eso No dudó En pasar Su autoridad Bueno 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 Pero Pero está En la línea Él Ya Miguel Ya puedes Retomar Ah si Que nos quedamos Es que tenemos Algún problema Como en el internet Ya tu sabes Como es esto Pero ya Tu síguele Ah de acuerdo Si te decía Que Es notorio Como el hijo Del diputado Federal Juan Manuel Gastelum Siendo autoridad Competente Como jefe Del control Sanitario De la comunidad Restaurantera China Aquí en la frontera Haya acusado Negligencia Antes que eficiencia Y no haya rodado Hasta hoy Su cabeza Exhibida por Operativos Municipales Que se encontraron Más de cinco Restaurantes En Tijuana Con evidencia De ausencia Sanitaria Y el gobernador Quico Vega De la Madrid Pues de chistocito Como es Para ocultar La seriedad De una remesa Tributaria Que los chinos Dejan a sus arcas Más de contribución Corrupta Por cierto Que legal Pues ha regalado Un comercial Acudió con su familia El pasado sábado Al restaurante De comida china Royal Donde se sentió Con esposa Hijo Sin hacer gestos Como buen político Que es Las fotografías De inmediato Fueron subidas A internet Y a los medios De casa Que opera A través de boletines Su jefe De imagen Jorge Cornejo Es obvio Que el gobierno De Quico Ante la acumulación De errores De exerción De inversiones Y en picada La economía Del estado Veintinueve En estos momentos Junto a su crisis De gobierno Trata de contrastar Un hecho real Que reprueba La sociedad En su conjunto Y es espesa Su actitud De defender A toda costa La relación Gobierno Pan Con la comunidad China Porque Obviamente Está dotando De fuertes ingresos La economía Baja californiana Deteriorada Si le sumamos A ello Pues los Trescientos Establecimientos De comida china Pues no dudo Que sería otro golpe Que acusaría A un Kiko Vega De la Madrid Ya en una crisis Permanente Y no aislada Por eso El ejecutivo El mandatario No dudó En pasar su autoridad Sobre la soberanía Del municipio De aquí De Tijuana Que actuó Apegado A su ordenamiento Y fue frenada Su redada Contra restaurantes Y clausuras De restaurantes Chinos En esta frontera Hay que añadir Que el titular De la jurisdicción Sanitaria En esta frontera También en acatamiento A su patrón Aseguró Que la carne de perro Es sana Para su consumo Aunque claro es Él es vegetariano Y como en esta ocasión Come política Que es más asquerosa Que el platillo De moda Aborrecido Por los tijuanenses Pues a él Ni le viene El saco ¿Verdad? Con todo Y campaña De defensa gubernamental A esta situación Encabezada por Kiko Vega Y secundada Por turismo Del estado Y autoridades sanitarias Los restaurantes Chinos En esta frontera Desplomaron Sus ventas A seis días De ser clausurado El restaurante Donde vendían Carne de perro Los trescientos Restaurantes Establecidos Aquí dejan Más de un Uno punto cinco Millones de pesos A la semana Solo por concepto De regulación Sanitaria Revisión Y multas Hasta aquí Una pregunta Capciosa Kiko en su Próximo Camping Conociendo Que el gobernador Es muy afecto A turistear Irá a cazar perros O se deshará De sus perros De rabia Que comen Y muerden Corrupción Y bueno Mientras Kiko Se ríe De la pobreza social Construyendo Otra mega obra Un fraccionamiento De ciento veintiocho Millones de pesos Un desarrollo Habitacional Aledaño A la central Camionera Nosotros Estaremos Dando seguimiento A esto Y a las campañas Políticas Que aquí Hemos encontrado Como es una farsa Y ya estaremos Dándolo a conocer A ustedes Bueno pues Hasta aquí Nuestro enlace Maestro Si no tienes Alguna pregunta O duda Miguel ¿Cómo van Las campañas Ahorita Más o menos ¿Cómo ha sido La respuesta Para los partidos De oposición? Mira De eso Quería tratarte En el siguiente Análisis Pero te puedo Adelantar Que dentro De una investigación Que hicimos Hemos descubierto Que Aquí vas a Encontrar Una Una hebra Bastante larga Pero dentro De una madeja Dígame que Los partidos De oposición Principalmente Movimiento Ciudadano Y el PT Tienen candidatos Que están Alianzados Subterráneamente Con el PRI No hay Ningún Partido De oposición Que sea ajeno Al PRIismo Y ante esta cuestión Que es muy delicada Nosotros Nos hemos Hemos atisbado Más allá De este De este fondo Y tenemos Nombres Y tenemos Cuestionamientos Muy serios Sobre Cómo se está Manejando Por ejemplo La campaña De De Giselle Que es Candidata Por Movimiento Ciudadano En el Distrito 4 De Tijuana Cabecera en Tijuana Pues ella Pues ella perteneciendo A Movimiento Ciudadano Resulta que Está patrocinada Que está financiada Su campaña Por David Saúl Guaquil Que es del PRI Y que Él Estando En economía Pues es un candidato Muy fuerte Es un candidato Peñista Él fue coordinador De Peña Nieto Aquí en Baja California Y no dudamos Que Bueno Pues él está Manifestándose En favor Muy subterráneamente De Cintia Giselle Soberanes Que es De Movimiento Ciudadano Y por qué lo está haciendo Porque en ese distrito Cuatro Está contendiendo Por el Partido Acción Nacional El exalcalde Jorge Ramos Hernández El exalcalde Jorge Ramos Hernández Es una Es un cheque Al portador En todas las contiendas Que ha participado Ha ganado Porque maneja Una infraestructura De mucho dinero De muchos recursos Y bueno Pues tiene un equipo Operando Que siempre lo ha hecho ganar En esta En esta cuestión Lo que se trata Es de que Por ejemplo David Saúl Guacuil Del PRI Está apostando Para que Giselle Cintia Giselle De Movimiento Ciudadano Le reste votos A A A Jorge Ramos Del Partido Acción Nacional Y que gane Rosa Aurora Martínez Que es la candidata Del PRI En ese distrito Y por si fuera poco Pedro Castillo Chaboya Que es Que es un Priista De toda su carrera Y de repente Saltó como Como diputado Por el PP Bueno pues Hemos descubierto Que él también Como Parte De una estrategia Está Actuando Para que Siendo él Lo que es Un líder De mercado Sobre ruedas Un Una persona Que pues Como yo lo maneje En una columna Este Nos engañó A todos Porque pensábamos Que sus Dieciocho mil Votos Que tiene Cautivos En su padrón En ese distrito Pues iban a asegurarle Por lo menos Una gran pelea Un cierre Muy apretado Con Jorge Ramos Pues en este momento Hemos descubierto Que también Lo que está haciendo Al igual La representante De Movimiento Ciudadano Pues es Para Que gane La 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 Priista Rosa Aurora Martínez Que ha sido postulada Directamente por el alcalde De Tijuana Jorge Astiazarán Y que Bueno Atrás de estos movimientos Están haciendo Un nuevo Priismo Porque Tirso Lievano Que es Este Suegro Del secretario Del gobierno Municipal Bernardo Padilla Pues es Simple y sencillamente Quien está Acomodando Estos Rompecabezas Para que el PRI salga Ganador Siendo que todo el mundo Sabemos Que el partido Acción Nacional Llevaba ventaja Hay unas encuestas De un compañero Mexicali Que está señalando Por veinte puntos Arriba Al partido Acción Nacional Yo en este momento A través de esta cuestión Que estoy manejando Pues no lo veo tan No lo veo tan seguro Veo yo Como Que Una alianza Muy fuerte Del PT De Movimiento Ciudadano Del PRD Y del Partido Verde De Coloquista En favor del PRI Aquí A diferencia Del Tucán Que era Todos Unidos Contra Acción Nacional Pues se vuelve a repetir Este Pero en favor De los candidatos Del PRI De esto Estaremos Muy pendientes Porque es algo Que pudiera Cambiar radicalmente El sentir De toda la población Que está en contra Del PRIismo Que les ha fallado Que los ha fallado Especialmente aquí Por la homologación Del IVA La ausencia De inversionismo De capitales Extranjeros Y bueno Pues esto De esto Estaremos seguramente Dándole puntual seguimiento En la próxima edición Maestro Muy bien Miguel Vamos a estar muy atentos Pues apenas están calentando motores Aquí en la cuestión Del arranque electoral Y ya empieza a escucharse Por todos lados Los tamborazos Pero vamos a estar Muy pendientes Porque Pues nadie puede Adelantar juicios Ni puede ser sabio Ni pitonizo Ni hechicero Ni brujo Que lo parezca Para adelantar juicios De cómo será El panorama real Es decir El resultado definitivo Cómo va a reaccionar Es el día de la elección La sociedad civil La inmensa mayoría De la sociedad civil Que por todos los medios Habidos y por haber De la publicidad comercial De los partidos políticos Pues la gente Ya tiene creada Una conciencia Vamos a ver Realmente Cuál va a ser Esa conciencia Vamos a ver El rechazo De la gente No podemos Nosotros también Adelantar Juicios En el sentido De que Un partido Se va a llevar La mayoría Como Pues algunos Partidos Desde la cúpula Del poder Lanzan las campanas Al vuelo Pues diciendo Que se llevarán Carro completo Esto Esto es En el pasado Ahora las cosas Son mucho Muy diferentes Y creo que Así se va a dar Vamos a esperar Vamos a seguirle Dándole Seguimiento A todos y cada Una de las campañas De la forma Tan Mercenaria Que se presta En los partidos Satélites Como Movimiento Ciudadano El partido Del trabajo Así Al mismo Partido Verde Ecologista Para que El PRI Se siga Manteniendo En el poder Absoluto Sin embargo Pues esto es La apreciación Que se tiene En distintas Partes Y regiones De la república Aquí en Veracruz Las cosas No marchan Como quisieran Los veracruzanos Los veracruzanos Que están en el poder Los hombres Del poder Las cosas Las campañas Están muy frías No levantan Los candidatos Del PRI Por más Que las quieren Hacer publicidad A través de los medios Incluso la publicidad Es muy raquítica Casi efímera No se ve No se siente No se que es Lo que vayan A hacer Aquí en Veracruz Aunque Sospecho Que están tratando De hacer una estrategia Por debajo Del agua Que todo Puede ser Echar A mitad Del camino Las carretadas De millones De pesos Que ahora No aparecen Por ningún lugar Bueno Miguelito Estamos viendo Para la El miércoles Si tú no decís Otra cosa Y ahí vamos A estar muy pendientes Solamente Para estar de acuerdo Contigo Coincidiendo En el sentido De que la gente Ya no es la misma Que el PRI Engañó Una y mil veces Al igual que en Veracruz Aquí el PRI Está por el sótano De una publicidad Que ellos mismos Se ganaron a pulso Pero además Fíjate que particularmente Pues vamos a esperar Que no ocurra Como aquí Allá en Veracruz Dado que Aquí estamos descubriendo Estos hilos negros En donde El monopolio del poder Pues está utilizando Otras estrategias Subrepticias Que podrían generar En un escándalo Social De los que Ya Enrique Peña Nieto No puede darse el lujo De tener En esta etapa Tan crítica Que se ha hecho Muy larga Ojalá que A través de nuestros informes De nuestras Investigaciones De nuestros reportes Pues La gente Estén pendientes Y también Como no Pues es Darle el pulso Social Para que Gravite en ellos mismos Parte de su análisis Que es extendido Para que no le digan Y no le cuenten En que luego dicen Que en la frontera La política es de otra manera Si no es la misma Política sucia Que se viene haciendo En toda la república Mientras tanto En el panorama Internacional La séptima cumbre De actualización Del modelo económico Cubano Para perfeccionar Nuestro socialismo Así lo señaló El mandatario De Cuba Raúl Castro Veamos un fragmento De su discurso Como presidente De la república De Panamá País anfitrión De esta séptima cumbre De las Américas Es motivo De alegría Para mí Y para el pueblo Panameño Darle la palabra Por primera vez En este foro Al presidente de Cuba Raúl Castro Ya Ya era hora De que yo Hablara aquí A nombre de Cuba Me informaron Al principio Que podría ser Un discurso De ocho minutos Y aunque hice Un gran esfuerzo Junto con Mi canciller De reducirlo A ocho minutos Y como me deben Seis cumbres Que me excluyeron Seis por ocho Cuarenta y ocho Le pedí permiso Le pedí permiso Al presidente Varela Unos instantes Antes de entrar A este magnífico salón Para que me cedieran Unos minuticos más Sobre todo Sobre todo Después de tantos Discursos Interesantes Que estamos Escuchando Y no me refiero Solo Al del Presidente Obama Sino me refiero También Al del Presidente Ecuadoriano Rafael Correa A la presidenta Dilma Rousseff Etcétera Sin más preámbulo Empezaremos Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Presidente De la República De Panamá Presidentas Y presidentes Primeras Y primeros Ministros Distinguidos Invitados En primer lugar Expreso Nuestra Solidaridad Con la presidenta Bachelet Y el pueblo De Chile Con los desastres Naturales Que han estado Padeciendo Agradezco La solidaridad De todos los Países De la América Latina Y el Caribe Que hizo posible Que Cuba Participara En pie de igualdad En este foro Hemisférico Y al presidente De la República De Panamá Por la invitación Que tan amablemente Nos cruzara Traigo un fraterno Abrazo Al pueblo Panameño Y a los De todas Las naciones Aquí representadas Cuando los días Dos y tres De diciembre De 2011 Se creó La comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños CELAC En Caracas Se inauguró Una nueva etapa En la historia De nuestra América Que hizo patente Su bien ganado Derecho A vivir en paz Y a desarrollarse Como decida Libremente Sus pueblos Y se trazó Para el futuro Un camino De desarrollo E integración Basada En la cooperación La solidaridad Y la voluntad Común De preservar La independencia Soberanía E identidad El ideal De Simón Bolívar De crear Una gran patria Americana Inspiró Verdaderas Epopeyas Independentistas En 1800 Se pensó En agregar A Cuba A la unión Del norte Como el límite Sur Del extenso Imperio En el siglo XIX Surgieron La doctrina Del destino Manifiesto Con el propósito De dominar Las Américas Y el mundo Y la idea De la fruta Madura Para la gravitación Inevitable De Cuba Hacia la unión Norteamericana Que deseñaba El nacimiento Y desarrollo De un pensamiento Propio Y emancipador Después Mediante Guerras Conquistas E intervenciones Esta fuerza Expansionista Y hegemónica Despojó De territorios A nuestra América Y se extendió Hasta el río Bravo Luego de largas Luchas Que se frustraron José Martí Organizó La guerra Necesaria La llamada Guerra de Martí De 1895 La gran guerra Como fue llamada También Empezó En 1868 Y creó El partido Revolucionario Cubano Para conducirla Y fundar Una república Con todos Y para el bien De todos Que se propuso Alcanzar La dignidad Plena Del hombre Al definir Con certeza Y anticipación Los rasgos De su época Martí Se consagra El deber De impedir A tiempo Con la independencia De Cuba Que se extiendan Por la santilla Los Estados Unidos Y caigan Con esa fuerza Más Sobre nuestras fuerzas Nuestras tierras De América Fueron sus palabras Textuales Nuestra América Es para él La del criollo Del indio La del negro Y del mulato La América Mestiza Y trabajadora Que tenía que hacer Causa común Con los oprimidos Y saqueados Pues este discurso Histórico Histórico Porque de verdad Hay que catalogarlo De histórico Del presidente Raúl Castro De la República De Cuba En la Pues La reunión De la Cumbre Latinoamericana Ya está publicado En este portal Íntegro Si usted quiere Si usted quiere Consultarlo En nuestro portal Está La publicación Íntegra Del discurso Del presidente Castro Pero mientras tanto Vamos a enlazarnos Con Musio Cárdenas En Coatzacoalcos Que hoy nos va a hablar Sobre Juan Carlos Charleston Salinas Candidato del partido Bandista A diputado federal Por Coatzacoalcos Denuncia Denuncia intento De extorsión Amenazas Y presiones Políticas Para dejar de sus Aspiraciones De ser legislador Hoy presenta Denuncia Ante la PGR Acusan Mara calidad Y vicios Ocultos En obra De boulevard A la congregación De barrillas Apenas unas semanas De que la inaugurara El gobernador Javier Duarte De Ochoa Y grupo de vecinos Constituyen Autodefensas En fraccionamiento Los almendros Ante la oleada De asaltos Y robos A casas habitación Deploran Los choapenses Engaño De la primera dama Gloria Ochoa Quien Llegó a la alcaldía Junto con su marido Marco Antonio Estrada Montiel Bajo las siglas Del PRD Y ahora le alza La mano Al candidato Del PRI A diputado federal Por Minatitlán José Luis Sáenz Soto Bueno Esto solamente Se ve Allá en Las choapas En Minatitlán En Coatzacoalcos En donde Un momento Son perredistas Luego son perristas Luego ecologistas Y luego panistas Luego ciudadanos Y bueno Del todo Para todo Pero de esta Explicación Mayor La vamos a escuchar A través del trabajo Periodístico Informativo Que siempre lleva a cabo Nuestro Corresponsal En nuestro enlace En vivo Mucio Cárdenas Mucio buenos días Que tal David Un afectuoso saludo Aquí desde el sur De Veracruz Aquí en Coatzacoalcos Pues eh La situación se calienta Se calienta el ambiente Vamos ya por el tercer Candidato amenazado Con intentos De extorsión Pero algo Algo más Eh A lo que pudiera ser Un simple hecho Delictivo Te voy a pasar A relatar así brevemente Que es lo que Lo que ocurre Con Juan Carlos Charleston Salinas Él es Candidato del partido Humanista A diputado federal Por este distrito Pues distrito once Del estado de Veracruz Con sede Aquí en Coatzacoalcos El pasado viernes Después de estar Realizando un recorrido En el paso de lanchas El paso de lanchas Que se encuentra Sobre el río Coatzacoalcos Que conecta A la cabecera Municipal Con la congregación De Allende Que se encuentra Del otro lado Del río Bueno Él se fue a hacer Su campaña Había estado recorriendo Colonias y mercados En el curso De toda esa semana Y ese día Aproximadamente A las once de la mañana Llega al paso de lanchas Y minutos después Recibe una llamada Una llamada De un número Que no identificaba Al principio Decía él Bueno pues No sé De quién se trate Pero bueno Tomó la llamada Aunque dudó un poco Pero dijo Bueno finalmente Lo hago Toma la llamada Y resulta que Era un extorsionador El número Desde el cual Le estaban Realizando la llamada Es el número 921-280-47-84 Y te digo Te digo esto Porque todo esto Consta en una denuncia Que está presentándose En este momento En la PGR De aquí de Coatzacoaco La subdelegación Ahí dan a conocer El número Desde el cual Le llegó Le habla una persona Ya tenemos la cinta El audio En el cual Es el clásico Extorsionador Que habla Únicamente De que Quiero ayudarlo Amigo Quiero Yo no tengo Nada contra usted No quiero Que establezcamos Ninguna cuota Ni cosa que se le parezca Vamos a finiquitar El asunto Con una Una pequeña cantidad Y nada más Y uno diría Bueno Saben que Esto es El clásico Extorsionador Que sorprende Que dice Que tiene algo Delicado Contra la persona O contra la familia Pero que con 500 pesos Se arreglan O etcétera Con alguna cantidad Menor Finalmente Esta persona Cuando Juan Carlos Charleston Le dice que no dispone De recursos Juan Carlos Charleston Tiene una charla De 6 minutos Con 41 segundos Es el tiempo En el que dialogan En ese audio Posteriormente Hubo una Una serie De mensajes Que fueron subiendo De tono Fueron decenas De mensajes En el curso Del día Y posteriormente Al otro día Eso fue el viernes Este sábado Juan Carlos Charleston Se trasladó A Veracruz A una reunión En el hotel Diligencias Con todos los candidatos A diputados Federales Del partido Humanista Todos los candidatos Del estado De Veracruz Durante la reunión En el momento En que iba a tomar La palabra En ese momento Recibe otra llamada De estas personas Que lo han estado Asediando Y lo que a él Le llama la atención Es que Al final Del primer audio Esta persona Le dice Cambio Y fuera Él Lleva este asunto Ante un asesor De seguridad Una persona Que estuvo Que pertenece Al ejército Mexicano Obviamente El nombre Nos pidieron Que se reservara Pero lo tenemos Perfectamente Identificado Y esta persona Le dice Que por la forma En que le habla Y con ese cambio Y fuera Se puede tratar Se puede asegurar Que es Una Un elemento De la policía Estatal O sea Lo identifican Así porque dice Que prácticamente Responden O terminan Las llamadas En automático Con el cambio Y fuera Es un agente De una corporación Policiaca Y ahí es donde Le despertó Las sospechas A Juan Carlos Charleston Porque él fue Agente del Ministerio Público Conciliador Aquí en Coatzacoalcos Y conoce Ese medio Conoce Ese ámbito Y nos decía En una entrevista Que le hicimos Precisamente Ese viernes Y posteriormente Platicamos Con él El día de ayer Por la noche Después de que Había ido A esta reunión De Veracruz Nos dio Más elementos Y nos pasó Parte del contenido De la denuncia Que está presentando En este momento Juan Carlos Charleston Que conoce Ese ámbito El ámbito De la procuración De justicia Y de la seguridad Y que en ese momento No anda bien Con el procurador O con el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras Ni con el gobernador Javier Duarte Porque lo destituyeron Del cargo Alegando Que carecía De cédula Profesional Cuando que Si la tenía Y se los demostró Con hechos Se las presentó Y no tuvieron Más que aceptar Que presentara De nuevo El examen De confianza Y ahí Le dijeron Que si le dan Trabajo Pero dentro De tres años Es decir Había la intención De sacarlo De la corporación Y ya libre De todo lo que Lo que pudiera haber De cualquier atadura Con el gobierno Del estado Fue que decidió Buscar esa candidatura Y se postula La logra En una En una reunión En una En una elección interna Una valoración política Y finalmente Una votación Que se hace En la ciudad de México Y logra la candidatura Y Juan Carlos Charleston Nos manifestaba El día viernes Y el día de ayer Que para él Es un asunto De tipo político Y se viene a confirmar Porque en esta reunión Del Hotel Diligencia Que ocurre Ahí en el puerto De Veracruz El pasado sábado Cuando él da a conocer Que en ese momento Estaba volviendo A recibir otra llamada Del extorsionador Que se identifica Como Pedro Torres Z Y obviamente Marca muy bien En sus mensajes Lo de Z Para que se tenga Alusión a ese Grupo delictivo Este candidato Plantea el caso Y en ese momento Se sabe Que el candidato Por Tuxpan Por el Partido Humanista Ya fue levantado En una ocasión A raíz de todo Este asunto De la campaña política Y la candidata Por San Andrés Tuxla Ya renunció A su candidatura Es decir Ellos lo están Percibiendo Como una escalada Política Para sacarlos De la jugada No se sabe Cuántos votos Puede llegar A sumar El Partido Humanista No se espera Que sean muchos Tampoco Porque es un partido De nueva creación Que no va a ganar La elección Pero que si pudiera Jalar Parte de los votos Que pudieran Definir Quién gana Y quién pierde La elección En cuanto a los Que pudieran Ser los punteros En cada distrito Y ahí es donde Al PRI le puede Preocupar Porque por Hay candidaturas Que están muy Muy cuestionadas Como el caso De Coatzacoalcos La de Rafael García Bringa Y que trae Tres o cuatro Candidatos opositores Y todos tienen La posibilidad De ganar Es decir Un partido Que le pueda Jalar mil votos A la elección Puede definir Quién gana O quién pierde De los que vayan Arriba en la elección Y ahí es donde Juan Carlos Charleston Dice que para él Esto es político Dice a mí no me preocupa Tanto el asunto De la extorsión Que el dinero Y las amenazas Me preocupa Que sean Los grupos De poder político Los que estén Atrás De esta escalada Contra los candidatos De los partidos De oposición Y por qué hablamos De los candidatos De partidos De oposición Porque ya le sucedió A Armando Rotter Maldonado Que venía por Candidato del Partido del Trabajo Fueron Se metieron Se metieron a su casa Allanaron el garage En el momento En que su esposa Y sus hijos Iban a ir a la escuela En una mañana De un viernes Y gracias a que La esposa Hace una maniobra Sale a toda velocidad En el vehículo Llega al malecón De Cuatzacoalco Si ellos viven Pegado al malecón Llega hasta el área De la circulación De vehículos Emprende la huida Se encuentra A una patrulla De la mando Único policial Y se despliega Un operativo Gracias a eso No le hicieron Nada a esa familia Tuvieron que irse De Cuatzacoalcos Armando Rotter Y su familia Tuvieron que salir De Cuatzacoalcos Él ha regresado A atender algunos asuntos Pero el mismo día Que regresa De manera incógnita Tiene que irse De aquí De esta ciudad El caso De Gersaín Hidalgo Cruz Que es líder De los trabajadores Del sindicato De empleados municipales Él jugaba Por el partido Nueva Alianza De repente Una serie de amenazas Telefónicas Amenazas Muy directas A su persona Y posteriormente Una mañana De un domingo Se amanece Con una pinta En la fachada Del panal La oficina Del comité municipal De la junta municipal De Cuatzacoalcos Donde dice La candidatura La diputación O tu familia Tú eliges Y ante eso Se abre De la contienda Y el caso ahora De Juan Carlos Charleston Salinas Con lo que Estamos evidenciando Que hay una escalada Política Y están sacando De la jugada Ya van tres candidatos Que renuncian En el caso De Cuatzacoalcos Perdón Dos que renunciaron Y Juan Carlos Charleston Al que lo están Presionando Dice el que no se va a ir Pero veremos Hasta qué punto Hasta qué punto Se puede dar Son tres candidatos Amenazados Y dos de ellos Ya dejaron la candidatura Nada más En Cuatzacoalcos Y están todas las denuncias Que se han presentado Por parte De Acción Nacional Con candidatos En diferentes En diferentes distritos Que también se abrieron De la contienda Es decir Estamos hablando De una escalada Política real Porque ahí están Los hechos Ahí están Los audios Ahí están Los mensajes El día de hoy Se va a formalizar La denuncia Y aproximadamente En unos minutos Ya ahorita Quedaron que a las 12 del día Acudirían ante la subdelegación De la PGR Para que ese asunto Pues tome Tome causas Pues por la vía Que debe ser Que es que la autoridad Finalmente intervenga Habría que ver Ante qué autoridad Lo tienen que hacer Aquí ellos Están encaminando Ante PGR Obviamente Porque es un proceso federal ¿Sí? Porque lo están amenazando Como candidato Y porque no confían En la autoridad estatal O sea que es otro De los puntos Porque si la amenaza Parte como su sospecha Y supone Juan Carlos Charleston De las áreas De seguridad pública Del estado de Veracruz Entonces Obviamente Que no caminaría En la parte de la fiscalía Porque son prácticamente El mismo equipo El mismo equipo De Javier Duarte Bueno Por otro lado Aquí se construyó Un bulevar Que conecta A Coatzacoalcos Con una de sus Congregaciones Más importantes La congregación De las Barrillas Es un tramo Que cubre Una parte De ese camino Es el bulevar De Lomas de Barrillas A la congregación De las Barrillas Se vinieron denunciando Yo fui uno de los periodistas Que tuve acceso A las versiones De algunos constructores Que nos acusaban Que había mala calidad En la obra Y que además Están inmiscuidos Ahí funcionarios Del gobierno municipal Que lograron Que les subcontrataran La obra A través de prestanombres Los vicios Ya empezaron A aparecer Hay losas Que están fracturando Y tiene apenas Unas cuantas semanas Tres semanas De que se echó a andar Este bulevar Que vino el gobernador Javier Duarte De Ochoa A ponerlo en funcionamiento Y los resultados Son lo que ya Se había advertido Que la mala calidad Iba a provocar Que se empezara a fracturar Como ya está sucediendo Digo Apenas a tres semanas De que se De que se puso En funcionamiento Otro caso Otro caso Y obviamente Que ahí hay un caso De corrupción Porque ahí se señala Directamente El director De infraestructura Guillermo Ibarra Macías En contubernio Con un contratista Con un director De construcción Del propio ayuntamiento Desde apellido Palma Que ellos dos Habrían logrado Que les diera La compañía Una compañía de Jalapa Que vino contratada Para realizar la obra Pero que no ha hecho nada Todo el trabajo Se los subcontrató Hubo problemas Entre ellos Por los volúmenes De obra Por las cantidades Que se habían pagado Obviamente No le pusieron La calidad Que se necesitaba El espesor De la carpeta De pavimento Es mucho menor A lo que dicen Las especificaciones Del contrato De la licitación Pública De las bases De la obra Y el resultado es Que en menos de un mes Ya empiezan a presentarse Los vicios De esta construcción Y por otro lado Te comento David Que aquí En una colonia Un fraccionamiento Habitacional Llamado Los almendros Estamos hablando De una zona Universitaria De Coatzacoalcos Muy cerca De la universidad De Sotavento Muy cerca De la universidad Veracruzana Muy cerca De todas las universidades Privadas Que tiene Coatzacoalcos En este Ya se cansó La gente De esperar Que las autoridades Metan orden Y puedan implementar Un operativo Para enfrentar La oleada De delincuencia Que se está dando En esa zona Junto a ellos Contra este fraccionamiento Los almendros Se está dando Una de las invasiones De tierra más grandes Que hay en el municipio Ante la pasividad De las autoridades Municipales Que a pesar de que Están viendo Que hay una invasión Están permitiéndolo Y se está haciendo Se está haciendo Sancionamiento Indebido De terreno Hay una denuncia Que ya interpuso La autoridad Pero con ninguna Intención De que ese asunto Se corrija Pareciera que Los políticos Están esperando A que los invasores Les limpien el terreno Para luego llegar Y quedarse Y quedarse Con una parte Del terreno Es una sospecha Que hay Entre muchos Sectores sociales De que las invasiones Las están dirigiendo Los políticos Porque además Es capital A la hora Que regularizan Un predio Ese agradecimiento Que debe tener El beneficiado Pues se puede traducir En un voto Para el PRI Y obviamente Aquí estamos hablando De un gobierno Estatal PRI De un gobierno Municipal PRI Y los candidatos Que ahí están metidos Obviamente Aquí se habla De que ese terreno El que lo está Está haciendo El fraccionamiento Indebido Es Manuel Bringas Y un familiar De él El doctor Rafael García Bringas Es el candidato A diputado federal Por el PRI En este distrito De Coatzacoalcos ¿Qué hizo la gente? Pues se armó La gente ya Ya creó Sus propias autodefensas Aunque al gobernador Javier Duarte Le moleste Que se diga Que hay autodefensas En Coatzacoalcos Si las hay No quiere que haya Autodefensas En todo el estado De Veracruz Pero la gente Al no ver Acciones de la policía Al no ver operativos Que les den tranquilidad Pues comenzaron A armarse Y se arman Con lo que tienen A la mano Como todas las autodefensas Con palos Y con palas Y con picos Y con machetes Y con lo que tienen Ellos a su disposición Para poder enfrentar A los delincuentes Y además Les colocaron Una manta Una manta En la cual dicen ellos Que les van a dar En la torre Que les van a Los van a pasar A fregar No quiero decir Los términos Un poco más Más fuertes Pero dicen Que el delincuente Que se acerca De ahí no sale vivo O sea Estamos viendo Que ya la gente Comienza A hacerse justicia Por su propia mano Esperemos Que la autoridad Implemente Los operativos Y comiencen A tratar De solucionar esto Por otra parte Por otra parte Comento Ha estado muy muy jugosa La información Este fin de semana El caso De Gloria Ochoa Ella es diputada Federal suplente Ella llega por el PRI Como diputada federal Por Minatitlán Recordemos que La Chuapas Pertenece Al distrito De Minatitlán En cuestión federal Y ella es De La Chuapas Ella es La esposa De la actual Presidente municipal Marco Antonio Estrada Montiel Ellos enfrentaron Al grupo De Renato Tronco No pudieron Tener la candidatura Por el PRI Se fueron Por el partido De la revolución Democrática El PRD Les puso las siglas Y llegan así A la alcaldía De La Chuapas Ella es la primera Dama de La Chuapas Y cuál fue La sorpresa Que se llevaron Muchos chuapenses Al verla Que le levantaba La mano A José Luis Sáenz Soto Que es el candidato Del PRI A diputado Federal Por el distrito De Minatitlán Esta Esta Acción Esta actitud De Gloria Ochoa Obviamente Provocó Una reacción Muy muy fuerte De parte De todos los grupos Políticos Que se sienten Traicionados Por este matrimonio Por el de Marco Antonio Estrada Y su esposa Pero bueno Ellos así son Ellos siempre lo han hecho De esa manera Le vieron la cara A mucha gente Que creyó Que ellos estaban En un proyecto Realmente A favor del pueblo Cuando que lo que ellos Han estado haciendo Es tratar De Obtener Un beneficio Político Por el partido Que sean Aquí Le tomaron La palabra Al PRD Y a fin de cuentas Le mordieron la mano A la hora De que ya viene Otra contienda Política Y ella todavía dice Es que yo Nunca renuncié Al PRI Quiere decir Que bueno Ya la veremos Dentro de poco Pues trabajando Y operando Y por eso Le están pidiendo Que deje De usar Los apoyos Que el El DIF Entrega A las personas Necesitadas En colonias Y congregaciones Ejidos Para que Para que no se convierte No se traduzca esto En un En un voto Cautivo Para el PRI Y ya nada más Para rematar No lo había yo metido En el resumen De esta información Pero creo que no No podemos dejarla pasar Incendiaron El domicilio De la candidata De De Morena Del partido Del movimiento Regeneración Nacional El partido De Andrés Manuel López Obrador La candidata En la Cayuca En Liliana Castro Muñoz Pues sufrió La pérdida de su casa Que la quemaron Totalmente Ella logró salvar La vida Junto con su esposo Y sus hijas Este Ellos logran salir De Del Del domicilio Cuando empezó a quemarse Eso ocurre Este fin de semana La información Trasciende ya La da como ser Rocío Nale A los medios De comunicación locales De los medios De aquí De Coatzacoalcos Rocío Nale Es la candidata A diputada Por Coatzacoalcos Y hace referencia A la candidata De Morena En el distrito De Acayuca En la que se está Enfrentando A Erick Lagos El candidato Del PRI Dedo chiquito Y brazo ejecutor De Fidel Herrera Beltrán Ex secretario de gobierno Ex líder Del PRI estatal Bueno pues Le queman la casa Dice la candidata Que ellos Ya percibieron Que hay ahí Gasolina No fue un hecho Fortuito Sino que fueron De manera Premeditada A prenderle fuego A su vivienda Y bueno Ahí estamos viendo Ya la violencia Política El terror Que se está Generando Y que es parte De una realidad Que los políticos Luego nos quieren Negar Cuando ellos dicen Que las elecciones Son democráticas Y que el juego Es limpio Y que el piso Es parejo Para todos Los candidatos Y aquí estamos Viendo Ya el primer Hecho De terrorismo Político Que se da En el distrito De Acayucan Donde no la tiene Todas consigo Erick Lagos Obviamente Liliana Liliana Castro Muñoz La candidata Pues ella Buscó Que las autoridades Acudieran Y dice Ella En una declaración Textual Dice Manifiesto Mis total indignación Ante No se presentó El alcalde El alcalde Es gente De las Hermanas Vázquez Las hijas De Cirilo Vázquez No se presentó El ejército La policía Ni bomberos Pese a que vecinos Y el pueblo De Isla Veracruz Llamaron Y le auxiliaron Contra eso vamos Contra eso luchamos Total vacío E impunidad Hay en Veracruz Esa es la declaración Que hace Rocío Nale Citando el caso De la candidata Por Acayucan Liliana Castro Muñoz Ella es vecina De Isla Veracruz El pueblo natal Precisamente De Erick Lagos El brazo ejecutor Del fidelismo En el estado De Veracruz Hasta aquí mi información David Estoy a tus órdenes Muy grave La situación De Erick Lagos Que quiere ganar A como dé lugar Y por lo que Los informes Que tenemos Independientemente De la información Muy completa Que tú nos das Favor de enviar Los informes Que tenemos Son en el sentido De que Erick Lagos No la tiene Nada fácil Por eso Se están haciendo Actos de barbarie Actos Actos Que dejan Mucho que decir En esta elección En donde Pues se ha dicho Que va a prevalecer La absoluta libertad Y la democracia Para que los ciudadanos Se manifiesten Sin embargo Este tipo De Circunstancias Como lo de Charleston Salinas Y lo de Las candidatas De Tuspan Y otros Candidatos Opositores Que están Sufriendo Las mismas Represalias Este Yo no sé A qué tanto Le tienen miedo Mira Por ejemplo El caso De Veracruz Anilu Ballines No crece Su candidatura Independientemente De que ya ella fue Diputada local Ahora está con licencia Este Y firmó Con notario público De que iba a terminar Su gestión No la terminó No cumplió Con lo que había establecido En el En la fe notarial De aquella época Y Anilu Pues Recorre todo El puerto de Veracruz Las colonias Y pero no Con la respuesta Que se hubiera querido La respuesta Que ella hubiera Requerido Si tú puedes Observar Algunas gráficas De distintos medios De comunicación Los candidatos Solamente aparecen Entre con 20 30 personas O son los mismos Acarreados Que traen por todos lados Ayer me tocó Estar en el evento De el señor Adolfo Mota Motita Como le dicen Corrupto Hasta los huesos En Jilotepec Que es una población Cercana aquí A esta ciudad De Jalapa Y créeme Que si llevaba Tres autobuses De acarreados Que son los que trae Permanentemente Y autos Y a la población Indiferente Fría Y pues así es Como Bota Está totalmente Perdido En Boca del Río Carolina Gudiño Corro Se está valiendo De las artimañas Que ella utilizó Cuando era miembro Distinguido De el PRI Y ocupó Pues la alcaldía Del puerto De Veracruz Todavía tiene Algunas gentes En algunas colonias Y ahora se pintaron De verde Para hacer Del partido verde Ecologista Y ahí Han hecho Y deshecho Lo que han querido Ahí el tío Fide De triste memoria Don Fidel Herrera Beltrán Quiere que gane Carolina Como de lugar Porque Pues él Quiere seguir Gobernando El tío Fide Le faltan Lleva 14 años Le faltan 6 Para terminar Con 20 años Que él se propuso Gobernar A Veracruz Sin embargo Ahí está Carolina Gudiño Ya ahora Enemiga En potencia Digámoslo Entre comillas De todos aquellos Aspirantes Que se rasgan Las vestiduras Por la gubernatura De los dos años Pero que Un demonio azul Los espera En el momento Que tengan Que ser Ya Las dos En el reloj Político De Veracruz Y bueno Pues Jorge Carballo Pues no canta mal Las torracheras También no aparece Más que En las fotos Y en las gráficas Que tenemos aquí No aparece solamente Con unas 20 o 30 Agentes Y los que Siempre trae De acarreados Los que Les paga Para que Le aplaudan Y ahora El caso De Elizabeth Morales Aquí en Jalapa Pues Chabelita Está muerta Políticamente Está muerta No crece Ni crecerá Sus errores Son permanentes Son constantes Sus barbaridades Ya ni se día Pero pues Ahora Elizabeth Morales Está sembrando Lo que ella cosechó Como alcaldesa De esta ciudad capital Jalapa Donde la dejó Endrogada Hasta las cachas Y pues Ella posee Una fortuna Incalculable Y con su señor Padre Han hecho Constructoras Y grandes negocios Y ahí sigue Elizabeth Morales Candidata A diputada Federal Por el PRI Aquí en la capital Del estado Para hablar De unos cuantos Candidatos Ya posteriormente Le están Le damos Dando seguimiento Con nuestros Corresponsales A los demás Candidatos Me preguntan De Tuzpan Bueno en Tuzpan Pues ahí El cisne A veces que nada Y a veces Que ni agua bebe Ahí lo tienes Como candidato Por Tuzpan Al que fuera El vocero Del gobierno Pues tiene problemas Muy serios Después del escándalo Que se armó Sobre La supuesta Compra Que se hizo Del respaldo Y apoyo De un Perredismo Inexistente Bueno Estas cosas Se están dando Por todos los niveles Y en todos los colores Vamos a seguirle Dando seguimiento No podemos Nosotros Tapar el sol Con un dedo Sino simple Y sencillamente Duarte Está consciente Como gobernador Y responsable De la política Que sus candidatos De él No crecen No caminan Y bueno Pues vamos a ver Estamos apenas Como se dice Calentando motores A lo mejor El próximo mes Y luego viene todo mayo Pues todavía faltan Muchas cosas Por verse Vamos a ver Pero que no sigan Los actos de violencia Que dejen que la gente Se manifieste Con absoluta libertad Para que haya Pues aunque Este es un sueño Guajiro Una democracia Supuesta En Veracruz Mi querido Mucio Si tú no ordenas Otra cosa Nos estamos hablando El miércoles Con todo gusto Con todo gusto Con todo gusto David El próximo miércoles Estamos en comunicación Un saludo para ti Para todo el equipo De trabajo De la Gaceta Punto RG Para todo nuestro auditorio Y un abrazo fraterno Para todos ustedes El miércoles Estamos en comunicación De nuevo Muchas gracias Muchas gracias Mi querido Mucio Mucio Cárdenas Pues ya ve usted Lo que está pasando Allá en Coatzacoalcos Bueno pues Este Eso No Tiene nombre Mientras tanto Vamos a ver Mire Vamos a seguir Con lo de la cumbre Latinoamericana En tanto el presidente De Estados Unidos Barack Obama Sostuvo que su país No será prisionero Del pasado Con Cuba Ni con la región Al mostrarse convencido De que si continúa El diálogo bilateral Entre su gobierno Y el de Raúl Castro Habrá progresos Pese a las diferencias Veamos también Un fragmento De la intervención Del presidente Barack Obama Me gustaría empezar Dando las gracias Al presidente Varela Y al gobierno Panameño Por su liderazgo En recibir Esta séptima cumbre De las Américas Señor presidente A usted Y al pueblo De la ciudad de Panamá Y a todo el pueblo Panameño Muchísimas gracias Por su hospitalidad Extraordinaria Y por los arreglos Que han hecho Para recibirnos Me gustaría Expresar Mis pensamientos Y querría También transmitir Mis plegarias Al pueblo de Chile Puesto que está pasando Por un momento Muy difícil Y espero Poder hablar Con la presidenta Bachelet En una cumbre Próxima Cuando llegué A mi primera cumbre Hace seis años Yo prometí Que iniciaría Un nuevo capítulo De participación Y de compromiso En esta región Y opinaba Que nuestras naciones Tenían que Liberarse De los viejos Argumentos Los viejos Resentimientos Que demasiado A menudo Nos atrapaban En el pasado Que teníamos Una responsabilidad Compartida De mirar Hacia el futuro Y de pensar Y de obrar En maneras Nuevas Y actualizadas Yo me comprometí A construir Una nueva era De cooperación Entre nuestros países Como aliados En pie de igualdad En base A intereses Y respeto mutuo Y también Declaré Que este nuevo enfoque Sería sostenido A lo largo De mi presidencia Y en efecto Ha sido así Incluyendo Este último año Yo he cumplido Con ese compromiso Nos reunimos Aquí En un momento Histórico Como ya se notó Los cambios Que anuncié En cuanto a La política Estadounidense Hacia Cuba Marcan Un nuevo inicio En la relación Entre el pueblo De los Estados Unidos Y el pueblo de Cuba Esto significa Como ya lo estamos viendo Que más norteamericanos Podrán viajar a Cuba Que habrá más Intercambios culturales Que habrá más comercio Y potencialmente Más inversiones Y más que nada Significará Más oportunidades Y recursos Para el pueblo cubano Esperamos poder ayudar También con respecto A proyectos Humanitarios Con mayor acceso A telecomunicaciones Internet Y libre flujo De información Nosotros seguimos Adelante Y vamos A comprometernos En cumplir con esto Queremos establecer Relaciones diplomáticas Y he pedido Al Congreso Que empiece a trabajar Para levantar El embargo Que ha estado vigente Durante décadas El punto es Que los Estados Unidos No serán Pisioneros Del pasado Más que nada Miramos hacia el futuro Y las políticas Que mejorarán Las vidas Del pueblo cubano Y podrán promover Los intereses De la cooperación En este hemisferio Este cambio En la política Estadounidense Representa Un punto de inflexión Para toda la región El hecho Que el presidente Castro Y yo Estemos sentados aquí Es un momento histórico Es la primera vez En más de medio siglo Que todas las naciones De las Américas Están juntos Y hablando De nuestro futuro Conjuntamente Tampoco es secreto Que el presidente Castro Y estará de acuerdo Que nosotros Tendremos diferencias Significativas Entre nuestros dos países Nosotros seguiremos Hablando a nombre De los valores universales Que a nuestro entender Son importantes Y estoy seguro Que el presidente Castro Seguirá hablando De los temas Que para él Revisten importantes Bueno mire usted Si por algún motivo Usted no tuvo La oportunidad De ver el día de ayer La clausura De la séptima reunión De la cumbre latinoamericana Le informamos a usted Que íntegra La vamos a transmitir El día de hoy Con la participación De los 35 presidentes Y cancilleres Que asistieron A esta cumbre latinoamericana En donde despertó Pues por la intervención Del presidente norteamericano Barack Obama Y el presidente de Cuba Raúl Castro Esta reunión histórica Indiscutiblemente Usted ya la podrá ver Porque la tenemos Después de este noticiero Usted la va a poder Escuchar Ver también En este mismo tenor Fíjate que el presidente De México Enrique Peña Nieto Destacó las reformas Económicas impulsadas Por su gobierno Durante su primera intervención En un evento Al margen de la cumbre De las Américas En Panamá Veamos pues Las imágenes de su intervención Son de RT Español Excelentísimo señor presidente Juan Carlos Varela Presidente de la República De Panamá Muchas gracias Por su hospitalidad Y felicidades Por la gran organización Que ha tenido Para la celebración De esta cumbre De las Américas Excelentísimas Señoras y señores Jefes de Estado Y de Gobierno Muy distinguidos Representantes De organismos internacionales Señoras y señores Hace 21 años La cumbre de las Américas Con el objetivo De ser un espacio De diálogo Y cooperación De alto nivel Más amplio E incluyente Del hemisferio americano Hoy en Panamá Podemos decir Por primera vez Que ese anhelo Continental Se ha cumplido Aquí están presentes Los 35 estados Que conforman Las Américas Expresamos desde aquí Nuestra solidaridad Con el pueblo De Chile Con su presidenta Ante las contingencias Climáticas Que están enfrentando Y deseamos Que realmente Muy pronto Se puedan superar Este encuentro histórico También es posible Gracias Al restablecimiento Del diálogo Entre dos grandes Amigos de México Entre Cuba Y Estados Unidos Nuestro país Apoya Reconoce Y se asume Aliado De este proceso De diálogo Y entendimiento Los líderes De ambas naciones Le han recordado Al mundo Que la apertura Al diálogo Está cargada De futuro Y posibilidades También quiero Aquí expresar El más amplio Reconocimiento De México Al proceso De paz Que está viviendo Colombia Así Como al anhelo De que la paz Total Se concrete Muy pronto Cuanto antes Mejor México Respalda A Colombia En este proceso Y desea Que la comunidad Internacional Acompañe Este noble Propósito Con ánimo Constructivo Para facilitar Los acuerdos Este ánimo De diálogo Y esperanza Es el mismo Que inspira La séptima Cumbre De las Américas En torno A la Esto ha sido Un fragmento Desde la intervención Del presidente Enrique Peña Nieto En esta Séptima Reunión Cumbre Latinoamericana Ya también Está aquí En este portal Integro El discurso Del presidente Este Peña Nieto Y la cual Usted lo podrá Escuchar Completo Así como Los discursos Del presidente Barack Obama Y de Raúl Castro Mientras tanto En otra información Hillary Clinton Anuncia su candidatura Para las elecciones Del 2016 La ex secretaria De estado Estadounidense Hillary Clinton Anunció Hoy oficialmente Su candidatura Por el partido Demócrata Para competir En las elecciones 2016 Y convertirse De conseguirlo En la primera mujer Que alcanzar La presidencia De Estados Unidos Me estoy preparando Para hacer algo También Me presento A la presidencia De la república De los Estados Unidos Bueno La presidencia De los Estados Unidos Este Como un candidata Y aspirante En el 2016 Por la parte Del partido Demócrata Veamos La agencia F Nos informa Con mayor amplitud Con este video Publicado En la página Oficial De la ex secretaria De estado Estadounidense Hillary Clinton Se anunció Oficialmente La candidatura Para el partido Demócrata Para competir En las elecciones De 2016 Y convertirse De conseguirlo En la primera mujer Que alcanza La presidencia De Estados Unidos Clinton Clinton asegura Que Me estoy preparando Para hacer algo También Me presento A la presidencia Los estadounidenses Han superado Tiempos Económicamente Duros Pero aún El sistema Sigue favoreciendo Aquellos Que están En lo más alto Cada día Los estadounidenses Necesitan Un luchador Y quiero ser Esa luchadora La también Ex primera dama Ofrecerá Hoy mismo Desde Des Moines Iowa El primero De sus discursos De campaña Un estado Históricamente Clave Para las candidaturas Presidenciales En Estados Unidos Clinton no se enfrentará A grandes rivales En las primarias De su partido En marcado contraste Con las primarias De 2008 Cuando partía De favorita Pero terminó Perdiendo Una larga batalla Ganada finalmente Por Barack Obama Con este video Publicado Bueno pues aquí Ya hicimos Una polémica Aquí con producción De quien será La que gane Pues este Hay una gran Simpatía Para la Señora Clinton Porque de verdad Que Hillary En sí Se la ha sacado En todas Sus intervenciones En el gobierno Norteamericano Ahora bien Mientras tanto En el panorama Nacional Vea usted Se armó Tremendo escándalo Ayer usted Si compró Vio La revista Proceso Pues ahí viene Un reportaje Muy completo Ahora Se acuerda usted De la Casa Blanca De Enrique Peña Y de Angélica Rivera Y luego La Casa de Maninalco De Luis Vidal Garay Y del campo Del golf Y que es un escándalo Tremendo De corrupción Pues ahora Le tocó su turno Al señor Secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón Respondió Al reportaje Publicado En la revista Proceso Titulado Osorio Chón El gusto De vivir En las lomas Firmado Por los periodistas Jesús Acervantes Y Santiago Y Gartúa En una Extensa Carta Difundida A través De Twitter El funcionario Expone Lo siguiente Señor Director En abril Del 2010 En la edición De 1745 De la revista Proceso Se pretendió Involucrarme Con el crimen Organizado Sin prueba Alguna En ese momento Mi respuesta Aclaratoria Y las conclusiones Emitidas Por la Procuraduría General De la República Fueron publicadas En la página 88 Es decir Sin correspondencia A la publicidad Que se le dio Al falso señalamiento De igual forma En mayo Del 2012 Este semanario Publicó Otro artículo Caluneando A mi familia Sin prueba Alguna Nuevamente La revista No dio cuenta De la investigación Realizada Por las autoridades Ni del hecho Que se autoricé E incluso Que se abriera El secreto bancario De las supuestas cuentas Para dejar Perfectamente claro Una vez más La falsedad De la información Publicada Ahora De agosto De agosto En el 2012 A junio Del 2014 A través De un contrato De arrendamiento Sin embargo Por las responsabilidades Que tengo Como funcionario Público Y al tratarse De un conjunto Habitacional Que se comparte Con tres viviendas Más Decidí buscar Otras alternativas De renta Con el objetivo De evitar Molestias A los vecinos En razón De ello Renté El inmueble Ubicado En Paseo De las Palmas Esta vivienda La habito Desde julio Del 2014 A la fecha Y me reitero Tampoco es De mi propiedad Ni de alguna De mis familiares Dejo perfectamente Claro Que no tengo Inmueble De alguno En el Distrito Federal Los inmuebles Que son de mi propiedad Están debidamente Registrados En las declaraciones Patrimoniales Que se han entregado A la Secretaría De la Función Pública Desde que ejerzo El cargo De Secretario De Gobernación Tal y como Lo ordena la ley Aprovecho Para ofrecer Una disculpa A las tres familias Que habitan El conjunto De Bosques De las Lomas Ya que En la publicación De la revista Proceso Se muestra Una fotografía En la que aparece En sus casas Hecho que lamento Pues invade Su privacidad Mire usted Realmente La carta De Miguel Ángel Osorio Ocho Pues tiene Algunas Verdades Que son Muy serias Muy profundas No No se dio El mismo contexto No se dieron Las cosas Como sucedió Con la Casa Blanca De Enrique Peña Nieto Y de Angélica Rivera Ni tampoco Con la Casa De Maninalco De Luis Videgaray Ahora la pregunta Es De que se trata Yo le voy a decir A usted De que se trata En el comentario Que he preparado A Brinal De este noticiero Para usted Siguiendo Con la información Hijo de Fausto Vallejo Sale de prisión El hijo Del ex gobernador Michoacano Fausto Vallejo Rodrigo Vallejo Mora Abandonó esta tarde El penal de santuario En el Estado de México Tras el pago De una fianza Que cree usted Enorme De 7 mil pesos La información Es de Grillo Nautas Rodrigo Vallejo Mora Hijo del ex gobernador De Michoacán Fausto Vallejo Abandonó la prisión Luego de que Un tribunal colegiado Le otorgara un amparo A efecto de que Pudiera enfrentar En libertad Su proceso penal Por encubrimiento De acuerdo Con su abogado Raúl Miranda Valencia El juez Que le dictó De formal prisión Revaloró Los agravios De su cliente Luego de realizar Los trámites necesarios Y pagar una fianza De poco más De 7 mil pesos Que se le fijó Vallejo Mora Abandonó las instalaciones Del penal estatal De Santiago A bordo de una camioneta Blanca Tipo Explorer El juicio Contra el hijo Del ex gobernador De Michoacán Fausto Vallejo Se inició Por haberse negado A proporcionar Información Sobre un video Donde aparece Conversando Conservando Gómez Martínez La tuta ¿Por qué cree usted Que lo dejaron libre? Ahí se lo dejo De tarea Pero algo Tiene que ver Con las elecciones De Michoacán Para que don Fausto Siga votando Por el PRI Bueno Mientras tanto En el panorama estatal Ya es fugitivo El alcalde Desaforado de Medellín Omar Cruz Señalado por la Fiscalía De ser autor intelectual Del oficido El periodista Moisés Sánchez Cerezo Ya es prófugo De la justicia Aunque en este caso Será de la injusticia Confirmó el polémico Abogado Sergio Baja Betancur Obviamente Anda sin exhibirse Sin pasearse Porque ya no tiene Fuero Y seguramente Ya pidieron La orden de aprehensión Podría ser detenido En cualquier momento Se le inquirió Así es Podría ser detenido En cualquier momento En ese sentido El abogado Sergio Baja Dejó en claro Que Nicodamparo La libra En cuanto a la orden De aprehensión Que haya sido girada El alcalde Ya es el prófugo De la justicia Eso se oye muy feo Más bien El prófugo De la injusticia A decir De Baja Betancur El edil Desaforado Se mantiene En territorio Veracruzano Nada más Que cree usted Que está escondido Bueno pues allá Allá ellos Ahora mire usted Piden ayuda Para reactivar Ingenio de la concha En Gilotepec En representación De los obreros Del ingenio de la concha Perteneciente Al municipio De Gilotepec El secretario general De la sección 101 De ese ingenio Víctor López Hernández Pidió ayuda Para reactivar El ingenio Siendo a este Su única fuente De empleo Y desde su cierre Ha dejado desamparadas A más de 300 familias La información Es de plumas libres El cierre De nuestro ingenio La concepción Ha traído cambios Drásticos A la comunidad Y localidades Aledañas Migración Desintegración Familiar Recepción Escolar Por algunos De los De las Por algunas De las consecuencias Al cerrar La principal Fuente de trabajo Muchas mujeres Han tenido que buscar Trabajo Como empleadas Domésticas Mis compañeros Obreros Obreros Pues han tenido Que emigrar Los que tenemos Más de 50 años No encontramos trabajo Y pues nos emplean Como jornaleros Y en el tiempo De café Cortes de café Nosotros De obreros Somos 300 obreros Pues somos 300 familias Pero aquí Afecta también A siete Municipios En caso De los jóvenes El notario Pues muchos Han tenido Que abandonar Estudios Para ayudar Con el sustento Del hogar Y los hermanos Ante los hermanos Pequeños Algunos Se han visto En vuestros El trabajo Fácil La delincuencia Desde su Sierra Admitivo Hace 5 años El ingenio De la concepción Se encuentra En un absoluto Abandono Que darnos Una despensa Cada mes Para los 300 Trabajadores Y tampoco Ya tiene Desde que entró Eric Lagos Todo se Echó abajo Y no Ya nos han dado Ese apoyo El gobierno El gobierno Del estado Mediante La CEDARPA Ha salido En el medio De comunicación Que Nuestra fuente De trabajo Estamos ya Manteniendo La La maquinaria Y son Puras mentiras De hecho Pues no hay Nada Tiene poco Que también Salió Que nosotros Ya en Unos cuantos Días Se iba A tener Una plática Para ver La realidad De nuestra fuente De trabajo Y no ha habido Nada Puras mentiras Del gobierno Del estado Y por eso Pidiéndole aquí A la señora Alcaldesa Que es la Presidenta Municipal De nuestro Municipio Pues le pedimos Que ella Por parte Ella nos Ayudara Para A ver Que se puede Hacer Para Reabrir Nuestra fuente De trabajo ¿Cuánto se ¿Cuánto se Requiere Para Que pueda Tras Andar El Ingenio? Pues En pláticas No es Mucho Según Hay unos Cien millones De pesos Para Sembrar caña Con lo Principal Como siempre Muy profesional El trabajo De nuestros Amigos Colegas Plumas Libres Siempre En el Momento Están Presente El trabajo De Plumas Libres Nuestro Reconocimiento Nuestro Efecto Nuestra Solidaridad Para El trabajo Muy profesional De nuestros Compañeros Plumas Libres Bueno Quiere usted Ver cómo Nos trata El clima Continuará El ambiente Caluroso Muy caluroso Durante el día En la zona De pronóstico Potencial de lluvias En región Montañusa Norte Y central De Veracruz Veamos el panorama Del tiempo A cargo De la Comisión Nacional De la Para hoy El sistema Frontal Número 46 Generará potencial De lluvias Puntualmente Intensas Acompañadas De tormentas Eléctricas Bienes Fuertes Y granizo En Nuevo León Y de menor Intensidad En Chihuahua Y Coahuila Por otro lado La afluencia De humedad Del Golfo De México Y Mar Caribe En interacción Con dos canales De baja presión Producirán potencial De lluvias Puntualmente Intensas Acompañadas De actividad De actividad Eléctrica Sobre Hidalgo Y San Luis Potosí Muy fuertes En Chiapas Tamaulipas Y Puebla Fuertes En Zacatecas Estado De México Tlaxcala Veracruz Y Oaxaca Y de menor Intensidad En Querétaro Morelos Distrito Federal Aguascalientes Guanajuato Yucatán Y Quintana Roo Finalmente Una circulación Anticiclónica En niveles medios De la atmósfera Mantendrá ambiente Caluroso Sobre la mayor parte Del país Así como Eventos de surada Con vientos Que podrán alcanzar Los 50 kilómetros Por hora En el litoral De Campeche Y Yucatán La Gaceta TV Todas Las voces Pues hemos llegado A que fueron Las noticias Más relevantes Del fin de semana No se vaya a usted ¿Se acuerda Que le dije Que le voy a decir Cómo está el asunto De las casas De Miguel Ángel Osorio Chón Las supuestas Casas de Miguel Ángel Osorio Chón No es que estemos Tratando de defender Al secretario de Gobernación Simple y sencillamente Le doy a dar Mi punto de vista Yo regreso En un minuto Con usted La Gaceta TV TV Todas Las voces